Música Morisca es una niña que sueña con ser una dramaturga en el siglo de oro español. Ella canta y cuenta historias por las calles de la vieja Andalucía. Música Morisca cuenta al espectador la belleza y riqueza del intercambio entre las culturas y sus tradiciones. Música Hubo un tiempo en que Morisca era muy pobre, tan pobre que no tenía ni para comer. Estando un día en el zoco de las especias, Morisca, ¿tú sabes lo que son las especias? Sí, yo sé lo que son las especias. Morisca es un espectáculo familiar que conjuga el teatro de marionetas, cuentos y música en directo con instrumentos históricos. Había allí en aquel zoco un puestecillo donde estaban cocinando sopa de berenjenas, cuscús, tallín de verduras. Morisca se paró delante de aquel puesto, cerró los ojos y comenzó a oler. ¡Mmm! ¡Qué rica la sopa de berenjenas! ¡Mmm! ¡Qué rico el cuscús! ¡Mmm! ¡Qué rico el tallín de verduras! ¡Mmm! Después siguió caminando. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.